Deportes en 30 De regreso con el torneo nacional de clausura by CDO más 2024 El mejor hockey césped de Chile Con la fecha número 2 que la animará Princess Wells Country Club 1 Ante Manquehue 0 en la comuna de la reina Los pupilos de Carolina García Los vigentes campeones que reciben en su casa, en su cancha Al elenco de Cristian Barra Apenas en la fecha número 2 Está recién comenzando este torneo Comienza la acción en la reina Fecha número 2 del clausura by CDO más Con Manquehue 0 moviendo la bocha La recupera rápidamente Country Club Y ahora la posesión con Richter El número 19 lo decíamos Un poco más retrasado en la cancha Sí y alta la presión ahí de Country Que era muy buena esa recuperación del delantero número 20 Y la recupera Country ahora Primero segundo del partido Y retrasado está Pablo Purcell Seleccionado chileno Que estuvo en el mundial de India A principios de la temporada pasada Sí bueno y también que fue papá hace poco Ah mira Gran noticia Le mandamos un saludo por supuesto a Pablo Sí ahí jugó rápido el jugador de Country Después de ese pie de Manquehue Así que está full atacando Debería haber algo en el área Ya que no salen No salen Manquehue Muchazo ahora Los embates del cante A ver qué pasa con esto la bocha Qué pasa caprichosamente por el área Completemos la información Porque les dije Uno de los dos partidos que se enfrentaron En el torneo de apertura 5-0 fue el otro Doblete de Seba Alarcón Sedarri y JP Ojo que te interrumpo Porque hay peligro el disparo El portero Alcanza a repeler el portero El partido no para Sigue el Country Bien profundo el elenco británico De Carolina García Está Pizarro Valenzuela Purcell Con ese flick Que casi encuentra destino Salida de Manquehue Ahora rápida Bien incisivo Lo de los alemanes Casi le funciona La bocha Que se da por el fondo Si ahí la juega muy bien El delantero izquierdo El número 48 Si es que no me falla Va a haber reposición Desde un costado Si le está costando Manquehue Salir desde atrás La verdad que Country Se reposiciona rápido Y cierra los espacios Así que va a tener que Empezar a hacer algunas rotaciones Para generar los espacios Por la derecha Está Pizarro Tocando con Baeza Purcell Valbaum Sigue el cante La bocha está en el área Buena salida de Manquehue Salida rápida Con Becerra A ver que hace Renzo Lo intenta Vendrá el bochazo al área Responde bien el Country Va saliendo el Country Con tranquilidad Por el centro Está Pizarro Bien aspectado Por la derecha Qué bien que lo hizo Andrés Atención Que puede haber peligro La marca es de Richter Que le entró con todo A Pizarro Juegue, juegue No más No Hay un silbato Muy buena presión ahí Cerrando el espacio Que no la puedan cambiar Falta ver más jugadores De Manquehue En esos pockets En esos espacios Que se generan Para poder salir Muy buen cambio El cambio de Manquehue En Taborga La bocha profunda Bien respondida Por el Country Últimos dos minutos Y segundos Se lamenta Goñi La tiene Pederila A ver qué hace Beltrán Bueno el pase Para Jaime Sari Muchazo por el centro La respuesta De los británicos Pizarro Bueno lo de Andrés La marca es de Pederila Se embalentona Pizarro Atención El pase ahora El intento Bien respondido Por Gómez Se entraba a la bocha Viene Cuyundiam Ojo con esto La intervención De Richter El pase ahora El intento Bien respondido Por Gómez Se entraba a la bocha Viene Cuyundiam Ojo con esto La intervención De Richter Se escapó nomás Sí Como no fue intencional Sacar la pelota Por la línea a fondo No es corto Para Country Sino que se juega Largo Cuyi El intento Ahora profundo Atención Con esto Puede ser El disparo Gol Lo hizo El country Gran definición De Jonathan Balbo El número 17 Que se giró Con bastante categoría Para decretar El 1 a 0 Lo gana Lo gana El equipo local Esa bocha Está Jaime Último segundo Sendral Bochazos Cruzado Aguanta la bocha El country Ojo que la recupera Manquehue Pero Termina nomás Suena la chicharra Termina el primer cuarto De este partido Ya golpeó Primero El country En su casa 1 a 0 Lo gana El equipo británico Vamos a una Pequeña pausa Manquehue La verdad que Fue mejorando Fue de menos a más En el primer cuarto Logrando el primer Corner corto Sin ser eficientes Pero Esperemos para este Segundo cuarto Que veamos un poco Más de presión También Y que más jugadores Se sumen al ataque Comienza el segundo Cuarto del partido Movió la bocha Alfred Brás Hay que ver Cuál será la respuesta De Manquehue Cero Que Avisó En el final Del primer cuarto Con el Primer corner corto De este compromiso Que no fue Efectivo Bocha para Jaime Sari Viene Manquehue Con Pede Vila Richter Bochazo Ahora fuerte Intentando Encontrar un palo Gómez Sari Tocando Manquehue En su cancha Con Richter Pede Vila Se le escapa La bocha Atención Puede haber peligro Con esto Si bien ahí Lo obstruye El El Sport de De Manquehue A ver En que termina Esto Vienen los locales Buscando el segundo El servicio La recepción Está Pizarro Con el giro A ver que hace Andrés Buscando el pase Profundo Respuesta de Manquehue Le queda otra vez Al country Con el disparo Cerca Estuvo muy cerca Ese disparo La verdad que La están moviendo bien Pero ahí se nos Desarmó un poco La verdad que Es bastante técnica Sobre todo Para las mujeres Nos cuesta un poco Más por Por el tema De De la fuerza De De brazo Y todo Pero es un Es un gesto Que es como Yo le digo Como catapulta Y ahora bueno Vemos un ataque Así que A ver si Manquehue Logra hacer algo Catapulta Mira Si como catapulta La idea es que sea Hacia arriba Y bien alto Y obviamente Poderle dar una dirección Adecuada Sea al jugador O sea al espacio Bueno Y ya que mencionabas El rugby Atención que vamos a estar Con el country Ante la Universidad Católica Esta jornada A las 3 Con 15 Minutos Por la pantalla De canal CDO 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 más Y Youtube Bien ahí le cobran El cuerpo Al jugador de Manquehue Que venía Presionándolo Desde atrás Así que juega Country Abriendo la cancha Maldonado 7 minutos Del segundo cuarto Que honesta Que la hizo Ahí el pase Profundo Goal Goal Lo hizo el country El segundo Atacando con todo El equipo británico Le dan las gracias Ahí Por la asistencia Lo hizo Luis Valenzuela 2 a 0 Lo gana El elenco local Bonita jugada Para tomar Aún más ventaja Intenta Manquehue Ahora Maldonado Si ahí hay palazo Del delantero De Manquehue La campeona Sudamericana Y medallista En los Juegos Panamericanos Con las Diablas Profundizando Ahora el country La bocha Es para Sari Últimos 4 minutos Y segundos Para que termine Este segundo Parcial Carvajal Somando También minutos El número 25 Maldonado Ahora Con Sochi Buena recuperación Del Manquehue Ahora correr El equipo Alemán Pero está Más atento Vicente Goñi El todoterreno Que tiene este equipo Díaz La marca es De Sari Qué bonita La hizo Por el sector Izquierdo Un poquito De magia En el country Recupera Jaime Sí Lamentable Porque Empieza a conducir De forma aérea Cuando la lleva La pelota Sobre el palo Pero No tenía Muchas opciones De pase Entonces Le cierra bien Ahí Manquehue Pizarro Con un pase A 200 kilómetros Por hora Últimos 20 segundos Para que termine El segundo cuarto Lo gana El country 2 a 0 Va a sonar Va a sonar La chicharra Termina el segundo cuarto Señoras y señores Termina la primera mitad De este partido Con la cordillera De fondo Lo está ganando El country 2 a 0 Por ahora Quedándose con la victoria En este compromiso Vamos a una Pequeña pausa Y ya estaremos De regreso Con el mejor Hockey Césped De Chi Deportes en 30 Este sábado 5 de octubre Se define el Total Energy Stop 10 de la Arusa All Boys Dejó en el camino A All Max Y quiere gritar campeón Cubs Se impulsa Country Club Y va por el Tetracampeonato No te los pierdas Desde las 16 30 horas A través de CDO Plus www.cdoplas.cl Y CDO Pídelo a tu cable operador Deportes en 30 ¿Yerko? Sí Ahora que comienza El segundo cuarto Te cuento de un cambio En la portería De Manquehueseros Se retiró Alfredo Meya Con la 25 E ingresó El portero Teodoro Zinning Que hablando De juventud Como ustedes lo hicieron Durante el primer tiempo Estuvo en el Panamericano Lucas Luthers Y Diego Ananías De Manquehue Perfecto Comenzó el tercer cuarto Entonces con nuevo Portero en Manquehue Parte de la camada Junior Que tiene este equipo Alemán Y que estuvo en ese Panamericano En Canadá Y ratificamos una información Que dimos en el En la pausa anterior De que claro Si hubo una tarjeta Verde para Manquehue Fue para Jaime Sari Así que una tarjeta Entonces En lo que va Intentaba ir profundo La bocha que se iba Para el cielo Repone un poco más Más atrás el country Otro silbato más Si le pedían Que fuera más atrás Que parara la pelota Antes del inicio El flick ahora Directo al área Después de ese largo Buscando el pie Ahora Si ahí lo marca el árbitro ¿Hay corto? Hay corto El primero de este cuarto Fue pie finalmente ¿No? Según yo No Creo que le pegan En el palo Salta al jugador Dejando el palo en el suelo Pero no Respeta los cinco Los cinco metros Del flick De esa pelota aérea Que vemos Tiene que el jugador Que recibe En este caso El jugador de country Tiene que controlar La pelota Y el jugador De manquiabue Tiene que esperar A cinco metros Antes de poder ir A quitarla Atención con esto Viene Vicente Goñi La recepción del country El disparo Gol Lo hizo José Pedro Maldonado Infalible El capitán De la selección chilena Con un disparo Furibundo Perfecto A las quince con quince Estaremos con el rugby Recuerde Todo el deporte Siempre En el CDU Richter Si le faltan Más jugadores A manquiabue Ahí en el medio Para poder Salir de esa presión Alta que tiene country Centralizando Ahora ya en la Perdida Atención Está el country Vendrá el intento Cerca Tiene Alejandro Tocando con calma Si Si disculpa la interrupción Del relato Permíteme destacar Algo que acabo De pasar dentro De la cancha Obviamente De estas generaciones Que se mezclan En el country club José Pedro Maldonado El autor del gol Capitán de los diablos Alentando a Santiago Pizarro Dándole ánimo Al joven jugador Del country Ojo que viene el disparo Ahora Gol 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 Del country Lo hizo Pizarro El otro Pizarro Santiago Siguiendo la senda Del hermano Definiendo de gran manera El 4 a 0 Para el country Que toma Más y más Ventaja En este partido María José Si José Miguel Si hubo tarjeta Para Alejandro Gómez En esa jugada Con un jugador menos El manqueue Bueno Termina el tercer cuarto Del partido 5 a 0 Lo gana El Prince of Wales Country club De la reina En su cancha Ante manqueue cero Que comenzará Con un jugador menos El último cuarto De este partido Vamos a una pausa Con la victoria Parcial 5 a 0 Para el Prince of Wales Country club Que en la reina En su casa Se impone A manqueue cero Rueda la bocha Comienza El último cuarto De este partido Con Pizarro Si bueno Y recordamos Que ahí Manqueue está con uno menos Está con Un jugador Que es Alejandro Gómez Con tarjeta verde Por una inflexión Al final del Último cuarto Así es A Andrés Pizarro ¿Alguna modificación José Miguel? Los porteros Importante aquello También María José De lograr mantener Esa intensidad Esa consistencia Competitiva A pesar de estar Ganando 5 a 0 ¿No? Claro Igual Cuando es ese caso La idea es Seguir trabajando Eso Seguir Buscando Buscando goles Buscando cortos Porque al final Todo suma En los partidos Se tiene que Seguir Sigue ganando 5 a 0 El elenco local Gran cambio de lado Viene el country La marca es de Richter A ver ¿Qué pasa con esto? Valenzuela Es bueno el giro Pero está bien plantado El conjunto visitante La Borga La marca es de 3 palos La recupera el country Con Valva Hay un silbato No alcanza a apreciarlo Viene Purcell De primera hora Es buena A ver Que hace el country Que recorre toda la cancha El bochazo Al centro El disparo La bocha Que está Ingresando Poco a poco Y es el gol Es el gol Del country Caprichosamente La bocha Ingresando al arco Para el 6 a 0 Trabajando ahí En lo físico Con Ariel Cuartero El PF Que también está La selección chilena Viene el country Últimos 3 minutos Viene el kit ahí De Manquehue A ver si logra tener La pelota Y su margen está Al ataque Ahí está también El joven Cristóbal El Quiñigo Yo bueno Sigo con mi respuesta Creo que Santiago Pizarro Se destaca En el partido de hoy Bueno Santiago Pizarro Es la gran figura De este partido Está Gómez Kulak Antón Tocando con Ananías Pero me gusta Están teniendo Un poco más la pelota Que es algo que No lo vimos mucho Aprovechando los últimos Segundos Manquehue Tocando de primera Ahora Pero hay una marca Férrea del country A ver que hace Gómez Que la levanta Se mete con todo Alejandro Dejando la vida La salida será Para el country Va a sonar La chicharra Se va a terminar El partido Por ahora 6 a 0 El pase de Góñi De primera Pizarro Hay espacio Valenzuela Bien por Ananías La bocha Que se fue para El cielo Va a terminar Va a ser la última La bocha en el área Bien por Meía Atento el portero Termina el partido Termina el partido Es victoria 6 a 0 Para el equipo Del country Si no es Mela El pequeñín también Estaba Sinning Finalmente Si Teodoro Sinning Bien Bien ahí María José Rodríguez Es que me sé los pads de Mela Entonces como no estaba de rojo Sabía que no era Bien por Teodoro Sinning Respondiendo ahí al final Y siendo felicitado Por sus compañeros Felicitaciones ¿Cómo estás después De este triunfo Más encima Hiciste dos goles? Súper feliz No soy yo mucho De meter goles acá Aparte que No soy ni el equipo Soy más pequeño Pero soy agradecido Aparte con el equipo Que me incluyen súper bien Para poder jugar Y súper contento Con hacer dos goles Que no es algo normal Para mí Aparte Tienes muy poca edad Pero estás dentro De un equipo que es campeón Y que comienza ganando también Y que tiene el objetivo De seguir siendo campeón Y seguir ganando ¿Cómo sientes esa presión De ser de las nuevas figuras De este partido? De este equipo No, no La verdad que no siento presión Somos un equipo Súper unido No hay robos entre nosotros No somos de pelearnos Y nos apoyamos mucho Entre nosotros Así que En el caso de que uno se equivoque Es cabeza arriba nomás No No pasa nada entre nosotros Santiago ¿Cómo es jugar con tu hermano? Que es uno de los capitanes De los diablos Me imagino un referente Dentro de tu familia ¿Cómo te sientes De jugar con Andrés? ¿Qué es? ¿Y cuánto puedes aprender Tú también de él? Súper feliz Súper lindo Jugar con mi hermano Compartir adentro de la cancha Siempre nos intentamos Encontrar A ver si Se da un golcito Una jugada entre nosotros Y es un gran referente Para mí Aparte de que es mi hermano Y tengo la estancia Siempre tengo la estancia Para poder estar con él Y preguntarle lo que sea Y él siempre me va a poder ayudar Y está disponible para mí Y finalmente Santiago Sueña en grande Estás recién comenzando 16 años Recién tus primeros partidos Tus primeras armas ¿Hasta dónde te gustaría soñar? Yo siempre he soñado Con llegar a los diablos Obviamente Llegar mundiales Juegos olímpicos Sueña todo joquista pequeño Creo yo Vale Santiago Éxito y muchas gracias Tenemos Muchas gracias Hola buenas tardes Sí la verdad que Bueno nuestro segundo partido Ya del torneo De a poco estamos volviendo A agarrar el ritmo Que tuvimos En torneo de apertura Así que Estamos bien ¿Cómo fueron llevando El partido hoy día Que también venían Con resultados favorables Contra este equipo También con abundantes El semestre pasado Fue 3-0 Y 5-0 ¿Cómo fueron llevando El partido de hoy día Para repetir lo hecho? Bueno la idea es Nosotros siempre Imponer nuestro ritmo De juego Nuestro estilo de juego Creo que al rato Caímos un poco En la desesperación Y tuvimos que volver A nuestro eje Del juego colectivo Y creo que Ahí se había reflejado El resultado Pero creo que fue Un partido que De poco a poco Nos fuimos sintiendo Cómodos ¿Cuánto valora Carolina La inclusión de jugadores jóvenes En este caso Santiago Que tiene 16 años Hizo dos goles hoy día Hizo uno la semana pasada Y que se mezcla Con jugadores ya consolidados Dentro de los diablos ¿Cómo valora esta mixtura Que se da dentro del equipo? Esa es un poco la idea Que tenemos como club De darle minutos Y oportunidad A los jugadores jóvenes Que se sigan sumando Y que sumen esa experiencia Que tienen con los diablos Que están acá O con jugadores Más experimentados del club Y creo que Tanto Santiago Como Gaspar Ya son casi parte De nuestro equipo Así que Felices de poder Seguir sumando Jugadores jóvenes del club Y finalmente Carolina Es el equipo campeón Obviamente el rival A vencer seguramente En cada uno De los partidos Del torneo ¿Sienten esa presión? ¿Sienten ese rol Que tienen de ser Los campeones vigentes? No, yo creo que no Nosotros salimos a jugar Igual a igual Contra todos los equipos Esa presión Yo creo que no está Nosotros ya nos olvidamos De lo que fue El torneo de apertura Estamos solo enfocados En el torneo de clausura Así que Lo que pasó el primer semestre El campeonato Y todo Y aquí atrás Ya dimos vuelta A la página Muchas gracias Carolina Éxito en la que venga Gracias a ustedes Muchas gracias por Por estar acá Eh, sí Lindo partido Nos costó un poquito Al principio Eh, después Sobre el final del primer cuarto Se abrió por suerte Y de ahí en adelante Creo que lo manejamos bien Con altos y bajos Eh, pero Pero bien controlado Bien ganado Un sólido triunfo Para el cante Durante el partido Te veíamos dando instrucciones Por ejemplo a Santiago Y de hecho yo lo comentaba En la transmisión Hugo, tú le dijiste En una instrucción Y en la jugada siguiente Él metió el gol ¿Cuánto es el rol Que te cabe a ti Dentro de este equipo Como seleccionado nacional Como jugador con experiencia Para apoyar también A estos jóvenes Como Santiago? Sí, no tuvo nada Que ver con el gol Estaba hablando De algo de la presión Ahí de los kits De no pasar de largo De acompañar Eh, pero sí Me toca ir tomando Otro rol Eh, acompañando un poquito Más con mi experiencia Dándome indicaciones Eh, jugar un poquito Más distribuyendo el juego Eh, y tomando ese rol Más de comunicador Que otra cosa Eh, nada Es algo natural, ¿no? Eh, que tiene que pasar Eh, los chicos Tienen que ir tomando Ese protagonismo Eh, y nosotros Lentamente Espero que no luego Pero lentamente Tenemos que ir dejando El paso a los más chicos En las estadísticas Los números De este partido De la victoria De la victoria abultada Triunfo más Para el equipo británico Para el equipo británico Que partido No se lo puede perder Pero vamos A una pequeña pausa Y estaremos De regreso Junto Al canal CDO Y la transmisión De este torneo nacional De apertura Va y CDO más Imperdible Ya lo sabe Vamos Y volvemos Deportes en 30 De la victoria De la victoria De la victoria Seguimos Gracias por ver el video.